Hola chicas, soy Eva Argueda, soy dietista nutricionista y hoy os traigo 3 días de desayuno para que podáis hacer el día de la carrera de la mujer y asegurar un adecuado aporte de energía. Antes de nada decir que estos 3 desayunos son ricos en hidratos de carbono porque es el macronutriente principal que va a utilizar nuestro cuerpo como fuente de energía durante la carrera, quedando los otros 2 macronutrientes, las proteínas y las gasas, un poco más en segundo plano. Bueno, el primero de ellos es este smoothie bowl que lleva queso fresco batido, frutos rojos congelados, plátano y copos de avena. Y nada, luego simplemente batirlo todo, añadirlo a un tazón y ponerle los toppings que más nos guste. Personalmente a mí me gusta el coco rallado deshidratado, los copos de avena, le he puesto también un poco de kiwi y plátano troceado y cacao nibs. Y más o menos pues quedaría así. Y luego pasamos al siguiente desayuno que son estas tortitas de avena y plátano y como su propio nombre indica pues llevan copos de avena, plátano, huevo, canela en polvo, un poco de bicarbonato sódico y luego también le añado un chorrito de bebida vegetal, en este caso bebida de soja, pero sirve también leche, simplemente para darle una consistencia un poco más líquida. Y es simplemente pues hacerlas en la sartén vuelta y vuelta. Y a mí me gusta personalmente añadirles un poco de chocolate derretido al microondas un par de minutos para como topping pues para dar ese sabor a chocolate. De todas formas en mi perfil de Instagram tengo en destacados el paso a paso por si quisierais verlo con más detalle. Y ya por último, por si no nos apetece recurrir a la avena porque no nos gusta o por cualquier otro motivo. Podemos utilizar pan, en este caso he utilizado un pan integral de espelta, pero sirve cualquier otro mientras sea de calidad. Y he hecho las dos tostadas que más me gustan, que una de ellas es crema de cacahuete y plátano y la otra de queso fresco batido untado y uva troceada, pero sirve pues cualquier otro queso. En este caso optaría por un queso menos rico en grasa, pues como puede ser eso, queso fresco batido o requesón por ejemplo. Y luego pues con las uvas. Antes de nada, bueno, por último decir que estos tres desayunos sería para hacerlos cuando dejemos suficiente tiempo para hacer la digestión desde que desayunemos hasta que vaya a empezar la carrera. Si no puede que nos sienten mal, entonces si no el smoothie bowl sí que se puede adaptar para hacer un batido y sería simplemente pues sustituir el queso fresco batido pues por leche o bebida vegetal de soja por ejemplo o cualquiera que nos guste y así quedaría una consistencia más líquida pues tipo batido y podríamos bebérnoslo dejando menos tiempo hasta la carrera y que lo digiéramos mejor. También importante como último consejo es que cualquiera de estos desayunos los probemos antes de forma previa a entrenamientos, no el mismo día de la carrera porque al no estar acostumbrado nuestro cuerpo a ellos hay probabilidad de que nos siente mal y de que nos fastidie la carrera, entonces eso también tenerlo en cuenta. Así que nada, espero que os gusten si los probáis y que vaya genial en la carrera. Mucha suerte.